Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carolina Villasís, nos encontramos aquí de nuevo para compartir un nuevo proyecto. Este es nuestro collar de media luna. Este collar de media luna contiene un entorchado con piedritas en alambre. Este contiene nuestra figura de media luna realizada en base de eslabones. En continuación tiene un nudo en cuero y tiene obviamente sus piezas de broches y de terminales en cuero. Los materiales que vamos a utilizar en nuestro collar media luna son cuero trenzado de 3 milímetros, aguamarina, fósil redondo de 6 milímetros, aguamarina, fósil redondo azul de 6 milímetros, turquesa facetada de 6 milímetros, rainbow jade de 4 milímetros, separador argolla, alambre 081 milímetros, alambre 040 milímetros y alambre 032 milímetros. En estos momentos vamos a iniciar haciendo nuestra figura de media luna. Tomamos nuestro alambre de 081 milímetros de 081 milímetros o número 20, lo estiramos con nuestras pinzas de silicona para quitar cualquier imperfección. No olviden nuestras pinzas, son muy prácticas. con nuestras pinzas redondas vamos a hacer el primer eslabón que es en el que va a ir ensamblado del cuero, le hacemos dos círculos seguidos, dos eslabones en continuación y los terminamos en el punto donde se encuentra, donde inicia el eslabón. De esta manera vamos a continuar dejando un espacio en el que vamos a hacer un nuevo eslabón, o un nuevo círculo, con la parte más baja, en el diámetro más ancho de la pinza redonda, para que nuestro círculo tenga la suficiente amplitud, para que ahí ensamblemos nuestras piedras o cualquier figura que vayamos a usar. Este ensamblaje también lo vamos a armar con nuestro mandril de argollas que nos sirve para alcanzar diámetros un poco más anchos, más grandes porque en este caso de la figura de media luna vamos a ensamblar turquesas que son un poco más grandecitas, son de 6 milímetros entonces necesitamos que haya suficiente espacio para que la turquesa calce perfectamente ahora sí vamos a continuar haciendo nuestros eslabones como en forma de S uno al contrario del otro aquí va a ir un fósil de 4 milímetros entonces vamos a hacer un eslabón mucho más pequeño y vamos a continuar con un eslabón más grande con el diámetro más ancho de las pinzas redondas muy importante que organicemos estos eslabones de manera que nos vayan dando una forma de media luna una forma circular por eso es que vamos a utilizar diferentes diámetros en los eslabones en los círculos o en las figuras aquí ya hemos armado nuestra figura con diferentes diámetros de la pinza y de nuestro mandril de argollas y vamos a terminar con un último eslabón este tiene que ser grande para nuestra decoración y lo vamos a cerrar de esta manera con nuestras pinzas planas y curvas vamos a torcer el alambre haciendo como una especie de entorchado para que el alambre quede ahí asegurado y no se vaya a abrir nuestra última figura de esta manera no olvidemos siempre esconder con nuestras pinzas de punta curva esas aquellas pestañas o aquellos pedazos que quedan filosos de alambre para que no nos vayan a lastimar al usar nuestro accesorio de esta manera queda terminada nuestra figura de media luna y la tenemos lista para ensamblar las piedras y las decoraciones ahora si con el alambre de calibre 0.32 o número 28 con nuestras pinzas de silicona lo vamos a estirar a quitarle las imperfecciones vamos a tomar nuestra pieza perdón nuestra figura de media luna y le vamos a dejar una pestaña de alambre por fuera para sostenerla y lo vamos a enrollar para que el alambre quede asegurado ahora si lo vamos a pasar por la primera figura por el primer eslabón de esta manera el queda listo el alambre siempre tiene que quedar en dirección hacia afuera del eslabón para que nuestra piedra calce perfectamente vamos a tomar nuestra primera piedra que es un fósil agua marina y lo vamos a pasar por el siguiente eslabón por el siguiente círculo de esta manera ellos se van a unir un poco más así van a reforzar la forma de media luna que tiene la figura y esta no se va a abrir porque mientras ella no tenga las piedras ensambladas esta va a quedar un poco débil se va a abrir pero ya al ensamblar las piedras vamos a otorgarle un reforzamiento en el que nuestra pieza va a quedar muy firme la volvimos a pasar por el primer eslabón por el que en el que ensamblamos el fósil y le damos la vuelta el queda listo en dirección para continuar ensamblando ahora sí una turquesa facetada vamos a ensamblar una turquesa el orden no importa lo importante es que cada piedra vaya de acuerdo al círculo que realizamos obviamente en un círculo más pequeño va a ir una piedra más pequeña vamos a continuar ese procedimiento vamos a ir combinando las piedras intercalando cada color cada forma hasta llegar a la terminación de nuestra primera fila en este momento ya tenemos terminada nuestra primera fila vamos a dar la vuelta vamos a tomar el fósil azul que es el que va en la punta y aquí vamos a enrollarlo vamos a darle varias vueltas para que el quede más fijo esas vueltas las vamos a dar como si estuviéramos tejiendo con un hilo y una aguja como si estuviéramos utilizando un nylon porque este alambre es lo suficientemente delgado y delicado como para darle un uso de hilo o de nylon vamos a darle varias vueltas hasta que nos encontremos con la segunda fila en la segunda fila vamos a continuar normalmente de la misma manera ensartando las piedras y como en la primera fila empatamos con el siguiente eslabón o con el siguiente círculo y lo amarramos pero esta vez no lo vamos a ajustar tanto porque la segunda fila queda un poquito más abierta y continuamos rellenando o ensamblando las piedras en nuestra segunda fila ahora ahora sí vamos a darle la vuelta en el mismo círculo varias veces enrollando el alambre para que este vaya a quedar fijo y no se vaya a soltar no vaya a haber ningún accidente además queda muy bonito queda muy vistoso queda una decoración muy delicada ya que el alambre es más delgado lo miren miren como va quedando de esta forma una decoración que no se ve fea y de esta y de esta podemos asegurar nuestro alambre ahora si cortamos con nuestra pinza de cortar y nuestra herramienta de siempre la pieza curva que sirve para esconder esos filos esos bordes y dejar nuestra pieza mucho más perfecta aquí ya tenemos nuestra media luna elaborada ahora si vamos haciendo uso de nuestra tabla de diseño que es muy práctica muy importante vamos a medir darle una medida más precisa a nuestro collar que en mi caso él tiene a partir del centro 20 centímetros hacia un lado y 20 centímetros hacia el otro aquí nos damos cuenta que parte de un de un centro con el que podemos obtener nuestra medida más precisa ya que obtuvimos un centro un centro de nuestro cuero no olvidemos que en el centro va a ir nuestro separador y aquí vamos a hacer un nudo para que el collar cuando lo utilicemos no nos vaya a bailar de un lado al otro en seguida le hacemos otro nudo y ahí nos podemos dar cuenta que obtuvimos el centro de nuestro collar para poderlo ensamblar ahora si vamos a elaborar nuestro entorchado con nuestras piedras fósil rainbow vamos a utilizar el alambre calibre 040 o número 26 y vamos a ensartar nuestras piedras jade rainbow de 4 milímetros vamos a ensartar 20 piedras ahora si tomamos el cuero vamos a entorchar en nuestro cuero dejamos una pestañita de alambre para que podamos sostener para que nos quede más cómodo vamos a envolverle unas seis veces ya que envolvimos y organizamos el alambre en el cuero vamos a entorchando nuestras piedras les damos la vuelta alrededor del cuero pero las vamos sosteniendo para que no se nos aflojen para que no se suelten para que ellas queden muy apretadas y nos den una mejor forma para que queden muy organizadas no olviden que son 20 o también a gusto propio podemos utilizar más podemos ponerle 30 para que nos quede un poco más largo nuestro estorchado ya después de envolver las piedras ahora si seguimos enrollando el alambre normalmente terminamos con seis vueltas ahora si lo cortamos y no olvidemos ese borde no dejarlo por fuera no dejarlo que nos pueda rayar o que se pueda desbaratar el entorchado hacemos una pequeña decoración en este caso hice un círculo o un eslabón y en el otro lado también hacemos lo mismo nuestro cuero es un poco inquieto ahí tenemos listo nuestro entorchado al lado y lado de nuestro separador donde aquí va a ir la media luna con una argolla ahora sí vamos a hacerle el terminal a nuestro cuero para poder montar el broche no olvidemos con nuestra pinza de silicona estirar el alambre quitarle las imperfecciones ahora ahora sí vamos a tomar el cuero vamos a dejar una pequeña pestañita y empezamos a envolver cerca de la del borde del cuero de la punta del cuero lo vamos a enrollar no olvidemos apretar muy bien para que el cuero quede fijo y no se vaya a soltar vamos a darle las suficientes vueltas para que el cuero quede muy bien agarrado aquí ya está listo organizamos nuestra entorchado ahí de esta manera vamos a hacer un doblez hacia arriba y con la pinza redonda vamos a realizar un eslabón y vamos a realizar otro en continuación dos eslabones continuos ahora sí con nuestra pieza de cortar lo vamos a cortar en esta parte como central de los eslabones para que ella al organizarla quede escondida ahora sí la organizamos para que ella quede escondida y no nos vaya a rayar ahora sí a esta pestaña le vamos a hacer la decoración para esconder la punta de esta manera se dan cuenta que al organizar el eslabón nos quedó una punta por fuera entonces nuevamente le cortamos este bordecito este sobrante y ahí ya queda la punta un poco más escondida ya tenemos nuestros terminales elaborados y ahí es donde vamos a ensamblar nuestro broche ahora sí de nuevo nuestro alambre 0.81 o número 20 lo vamos a estirar con nuestra pinza de silicona de marca Stone vamos a tomar la pinza redonda vamos a hacer un pequeño eslabón no no olvidemos adquirir nuestro kit de pinzas Stone este contiene cinco pinzas dos planas una de punta curva una de cortar y nuestra pinza redonda que es la más importante en nuestro trabajo de alambrismo que con este vamos a realizar todos nuestros proyectos después de haber hecho el eslabón torcemos hacia arriba y ahora sí nos ubicamos en la parte más ancha de la pinza redonda y realizamos una curva y este nos queda en forma de lágrima o en forma de gota ahora sí nos ubicamos casi llegando al eslabón y hacemos otro eslabón más pequeño mucho más delicado y ahí cortamos y ahí obtuvimos nuestro broche que lo vamos inmediatamente a ensamblar en nuestro terminal de cuero ya tenemos nuestra nuestro broche listo ahora sí vamos a realizar un eslabón en el que vamos a engarsar nuestro broche ahora sí vamos a hacer nuestro broche empezando con un eslabón pequeño nos ubicamos frente al eslabón en una parte en un diámetro más ancho de la pinza redonda y hacemos un eslabón en el sentido contrario ahora sí lo cortamos queda en forma de S y inmediatamente lo vamos a ensamblar en el otro terminal de nuestro collar y lo cerramos así va a quedar engarzado nuestro broche el último paso es ensamblar nuestro dije de media luna no olvidemos que nuestra argolla la tenemos que abrir hacia adelante y hacia atrás engarzamos el dije y la cerramos de esta misma manera ya tenemos listo nuestro collar de media luna recuerda recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest Instagram Twitter y Facebook en Facebook encuéntranos como BIF Carol chau